Expreso Correo 421. Es el nombre de la composición ferroviaria que partió de Madrid el día 3 de enero de 1944 con destino a La Coruña. Este tren iba a ser protagonista de un trágico suceso. Una triple colisión en la estación de Torre del Bierzo produjo el accidente con mayor número de muertos de la historia del ferrocarril en España. La censura condenó al olvido a cientos de víctimas y negó el recuerdo a sus familiares. Va bajando el puerto toda la pendiente del Manzanal sin control. Si no lo dejáis libre, colisionará. La frenada fue insuficiente porque frenaron solamente unos pocos vagones. Y entonces ya vino el Santa Fe y fue cuando les dio el golpe. Se oían los gritos de la gente que dentro del túnel estaba atrapada. Hay lugares a los que volveríamos una y otra vez. Hay otros a los que no desearíamos regresar jamás, porque la memoria nos acorrala y nos sigue causando dolor. Sin embargo, recordar nos ayuda a reconciliarnos con el pasado, con nosotros mismos. Han pasado 60 años y ahora repito aquel viaje, mi primer viaje, en un tren de vapor. Tengo que regresar a Torre del Bierzo, en la provincia de León. Se lo debo a todas las personas que tomaron un tren que nunca los llevó a su destino. Escribo para no olvidar. Tenía seis años cuando mi madre me montó en un vagón que me llevaría hasta la casa de mis abuelos en Galicia, escapando del hambre y de la miseria. En 1944, Madrid aún olía a guerra e intentaba recuperarse poco a poco de la crueldad que había soportado en sus calles. Las estructuras económicas están rotas, las ciudades están destruidas y hay una falta de productos básicos. Es una situación de una España devastada por la guerra, dividida internamente con una enorme cantidad de exiliados, con una infraestructura material muy deteriorada. La infraestructura ferroviaria que teníamos después de la guerra civil, pues es prácticamente la misma, peor conservada, que teníamos en el siglo XIX. Es decir, una infraestructura con mal mantenimiento, una línea con muchas curvas, curvas muy cerradas, con pendientes fuertes, muchos túneles, que hacían muy dificultoso la explotación ferroviaria y más con las máquinas y el material de la época. Mi cuaderno de tareas escolares quedó marcado por aquel día oscuro. Madrid, 3 de enero de 1944. Desde que acabó la guerra, todos los días son grises. Todo el mundo va con vestidos oscuros. El tren expreso correo número 421 partía desde la estación del norte de Madrid. La tarde era fría, un frío de Navidad y despedidas. La estación estaba abarrotada de gente, de maletas, de pobreza, de niños y soldados, de besos y de abrazos, de ventanillas de tren llenas de caras. Los vagones llevaban más gente que nunca hacia los pueblos. El tren es un enorme y gigante envuelto en humo, que se cuela en los campos sin hojas, y dibuja en un suelo una sombra fogal. La sombra negra y rápida de los dos ciudadanos y las dos locomotoras. Aquellos trenes de madera espantosos, donde se veía la guardia civil que vigilaba, iban todo tren, que vigilaba todo, no sé, todo intento subversivo, no sé, toda canción alegre, se hacían callar, ¿no? 24 horas de pie. Cuando tenías ganas de orinar, pues ya sabías lo que tenías que hacer, por la ventanilla. Con aquella tierra que he visto completamente blanca, nevada, había que llevar los pies envueltos en periódicos y taparse con todo lo que pudiera, porque el coche iba heladito. Iba todo el tren, no podías pasar, todos llevaban maletas, me acuerdo cuánto eran las maletas de madera, unos llevaban una gallina, bueno, aquello era penoso. Si viajabas en tercera o segunda, pues la gente entraba e incluso pues se cambiaba, se ponía una bata a lo mejor. Teníamos mal todo. Esa gente, a la hora de trabajar, tenía que fiarse mucho, sobre todo, de la buena voluntad y del ingenio, si no, no podían hacer el servicio. Este viaje es muy lento, tardamos mucho en llegar a ningún sitio. Los del tren revisan las vías muchas veces. El correo expreso de Galicia número 421 iba remolcado por dos locomotoras, la titular y la 240, añadida para reforzar la tracción y mover un total de 436 toneladas. El tren llegó a León, desde Valladolid, a las 8 menos cuarto de la mañana, con una hora y 10 minutos de retraso. Al llegar a una estación que tenía una base de locomotoras, pues normalmente se efectuaba el cambio de locomotora. Entonces sabíamos todos que había a lo mejor, pues media hora, tres cuartos de hora de parada. Y se decía, y lo decían los revisores, parada y fonda. Entonces todos bajábamos a tomar un café de esos malos que daban en las cantinas de las estaciones, porque teníamos, pues eso, 40 o 45 minutos para estirar las piezas. El proceso, sobre todo en el encendido de la máquina, hay que hacerlo con mucha cautela, para que las dilataciones no sean, o sea, que la caldera no reaccione en sus dilataciones bruscamente y como consecuencia de ello nos provoque la ruptura de los arrejustamientos. Y si el viaje es muy largo, más de una vez en el viaje, en el largo del viaje. Cada 50 kilómetros hay que echarle un poco a 20, 60. Estas son las cajas de grasa y de los ejes. Nuestros filetes, como no son de rodamiento, sino que son de fricción, pues entonces se la hay que llenar de aceite y por capilaridad van engrasando y que son... En las máquinas es igual que las mujeres, que te voy a decir, y está mal dicho, ¿no? Pero bueno, cada una había que tratarlas de una forma. Las montañas de una forma, la Santa Fe de otra, las micados estas de otra, las había más productivas, que arrastraban menos y demás, en fin, más cómodas y más duras. La Santa Fe, pues, era un poquito dura ahí. Menudo lo dicho era. Ya estamos llegando a León. El revisor ha gritado para de fondo y todos se mueven para hojar a la cantina. En la estación leonesa se cambió la máquina por la doble tracción, dada por una americana y una mastodonte. Después se procedió a la comprobación de los frenos de vacío del convoy, pero la americana no tenía el freno mínimo requerido. Esta operación hizo que se acumulara casi otra hora de retraso. Como había que dar salida al tren rápidamente, el jefe de tracción de León, don Luis Rothkin, ordena que se probara el eyector de la segunda máquina, la mastodonte. Pero, aunque la titular seguía sin frenar, ordenó que se reanudara la marcha. El retraso era tan grande que el correo tenía que salir como fuera. Salimos de León. La estación estaba llena de gente. Había mujeres vestidas de negro, con un pañuelo en la cabeza, y otras sentadas en el suelo con grandes textos de mimbre llenos de ropa. ¡Suscríbete al canal! El correo 421 llega a Astorga con 12 vagones. Subió y bajó mucha gente. Además de las navidades, había feria en Benvibre, y el trasiego de pasajeros era aún mayor. En la estación de Astorga ya se le detuvo 13 minutos allí, para que los agentes de material móvil aproximaran las zapatas o almadillas, que se llaman, para que ajuste más sobre las llantas y frene. Hasta cuándo el silencio será el dueño de estas calles y plazas. Tan solo dos vecinos de Astorga fueron identificados entre las 57 víctimas oficiales. Se trataba de Alejandro García, soldado de aviación, y de Marcelino Crespo, notario en Villafranca del Bierzo, que viajaba con su mujer y su sobrina de tres años. Yo era pequeñita, tenía tres años, entonces mi tío le dijo a mi madre, mira, la niña nos la llevamos, y me metieron por la ventanilla, me cogieron por la ventanilla del tren. A las doce de la mañana del 4 de enero de 1944, el correo expreso Madrid-La Coruña, remolcado por dos locomotoras, sale de Astorga. Hace frío, pero no tanto como aquella mañana. La niebla cerraba la vista de las montañas del Bierzo. El paisaje es el mismo. El pueblo de Prañuelas continúa parado en lo alto del puerto del Manzanal. Los apeaderos ahora están vacíos y el tren no para. Los encrabes ferroviarios de aquí eran casi todos malos. Casi todos malos. En todo esto, como pertenecía a la Red del Norte, en todas las empresas públicas, o estatales o paraestatales, pues hubo el sistema, lo que se llamó los depurados del 39. Y todos aquellos que tenían alguna vinculación con la República, pues fueron sancionados. Y a unos, pues todos sufrieron el expediente de depuración. Algunos les echaron a la calle, otros a la cárcel, y otros les mandaban desterrados. Y aquí, concretamente, en Torre del Bierzo, en León, en Brañuelas, pues había muchísimos depurados del 39. El que exigía sus derechos y demás estaba apuntado. Y el punto de castigo era Ponferrada, Torre y Brañuelas. Allí llevaban todos los que no eran simpáticos y los que declaraban, vamos, los que exigían sus derechos. La línea es infernal y es a donde se envía, como si te mandaran al purgatorio, ¿verdad? A muchos ferroviarios que no son de fiar, desde el punto de vista de la autoridad. De tal manera que, bueno, pues hay un señor que es el jefe de estación, Antonio Domènech Charler, pues es un señor que viene de Benicassin, jefe de estación en el año 36, ¿no? Y que por sus convicciones o su filiación política, se le readmite, sí, pero a condición de trasladarlo al peor de los destinos. Mi abuelo estuvo destinado allí después de pasar por Barcelona, fue segundo jefe en la estación de Francia, y de alguna manera, pues, que yo suponía un destierro, ¿no? A una zona, pues, dura, zona minera, zona de mucho frío, poco que no era la zona, digamos, natural en la que mi abuelo había trabajado como ferroviario, ¿no? Viniese la doble tracción desde León, o desde Astorga, que se le daba desde cualquier lado, pero de aquí salía en doble. Y llegaba en doble, normalmente, a esta torre, alguna vez a Ponferrada. La doble tracción muchas veces no era necesaria exclusivamente por el tonelaje del tren. Era, sobre todo, necesaria porque era un apoyo importante al freno del tren para poder detenerse en las paradas, porque tenía parada en todas las estaciones. Cuando el día 4 de enero del... el 3 de enero del 44, se produjo el accidente, de aquí salió en doble. El tren sigue yendo lento. Ahora todavía más despacio. Subimos las cuestas del puerto del Manzanar. En todos los sapeaderos entra gente. Las mujeres venden cosas y los hombres van cargados de bolsos y sacos. En paisajes de montañas, de nubes y nieve. Nieve y frío, túneles y desniveles orográficos y un duro trabajo. Esto es lo que encontraron los maquinistas, fogoneros y ferroviarios que fueron desplazados hasta el Bierzo como castigo, los llamados depurados. En 50 kilómetros que haya 32 túneles y de torres del Bierzo es donde empieza el puerto. Es lo peor. Los maquinistas, pues, hombre, tenían que protegerse como podían en el paso por los túneles porque aquello era asfixiante. No creo que los viajeros fueran en unas condiciones óptimas, pero al menos pueden cerrar las ventanillas. Pero claro, el personal, los maquinistas y los fogoneros con las locomotoras al descubierto realmente las pasaban muy mal. El maquinista iba asfixiado al lado de la locomotora. Eran dos, una en cabeza y otra en cola. El humo les asfixiaba, se tenían que tirar al suelo y respirar entre las rendijas del tender, o sea, mirando para la vía con la cabeza abajo. Como los túneles suelen estar húmedos, pues, a veces, las máquinas patinaban. Entonces, llegaba el momento que ellos no sabían si la máquina andaba o no. Entonces, ¿qué hacían? Pues, coger la escoba de barrer y la sacaban contra la pared del túnel y así sabían si el tren avanzaba o estaba patinando o incluso retrocedía. Eso da una idea de las condiciones tan duras que tenían los maquinistas. Aparte que el fogonero, un trayecto, pues, cargaba muchas toneladas de carbón en la máquina. Las sucias marcas de las minas afean el paisaje. Un negro manto de carbón se extiende sobre la naturaleza en los alrededores de Torre. De las bocas de mina fluye el codicioso mineral que destruye la pared. Se manchan los prados cercanos de negro hollito. El ferrocarril y los yacimientos de carbón fueron claves para el desarrollo del viaje. Durante la posguerra y debido a la autarquía franquista, se intensificó la actividad minera e industrial de la zona. El auge de la economía hizo aumentar también su población. El difícil trazado por las montañas hizo necesaria la perforación de 19 túneles entre barañuelas y torre. Uno de ellos es el llamado de el lazo por la vuelta sobre sí mismo que da el recorrido y tenía muy mala fama entre los maquinistas en los tiempos de la tracción vapor por su mala ventilación. Como aquel día de enero, el tren ha parado en la estación de la granja. El tiempo lo ha transformado en un apeadero moderno ajeno al pueblo y al paisaje. En la estación de la granja, el maquinista de la locomotora acoplada Jesús Dones bajó a revisar los mecanismos y comprobó que llevaba una caja de engrase caliente. Y al llegar a la estación de la granja es donde el maquinista tiene la costumbre de coger y bajar, mirar, tocar con la mano a ver si van las cajas calientes porque si van una caja caliente y la dejan se parte la mangueta y hay un descarraílo. Y en la granja pues se resuelve para evitar inercias o tal desenganchar la segunda tracción, la segunda locomotora, la agregada. Porque bueno, para bajar no hace falta. Tras reparar los cilindros de freno, el jefe de la granja da salida al convoy. El tren continúa el descenso. Los maquinistas se dan cuenta de que el tren no frena y se va acelerando por segundos. Y continúa el tren bajando en una pendiente muy fuerte con una sola máquina. Podemos pensar que el freno de vacío entonces no fue suficiente para frenar un tren pesado de cerca de 500 toneladas como era aquel. También se puede como hipótesis el pensar que a lo mejor alguna tubería se atascó del freno de vacío me refiero, ¿no? Y la frenada fue insuficiente porque frenaron solamente unos pocos volvores. Cada vez vamos más rápido y me canso de seguir el ruido de las ruedas en el camino. La gente está nerviosa, hablan más alto, casi gritan y apenas entiendo lo que dicen. Yo recuerdo en el departamento donde nosotros íbamos pues en frente nuestro venía una señora que viajaba con un niño. Creo que el niño era algo mayor porque iba de pie y aquella mujer, la madre, presa de pánico, yo creo que aquello sería un ataque de pánico porque nos gritaba Dios mío, Dios mío, que nos matamos. Le llama al jefe de estación de Alvarez y le dice al letoro oye, déjale vía libre que el tren este no ha parado allí en Alvarez y que ahí si no lo dejáis libre colisionará con un vacancias que estaba allí parado. Cuando pasó por la estación de Alvarez eran las 13 horas 10 minutos. El jefe de estación aterrado al ver que el tren no había parado e iba a una velocidad excesiva telefoneó a la siguiente estación situada a 5 kilómetros anunciando que el 421 bajaba sin freno. Señor Domenech, acaba de atravesar la estación el convoy de Coruña sin parar. Va solo con una locomotora y con el freno echado y a contramarca. Pero ¿cómo puede ser? ¿Y la otra locomotora? La apartaron en la estación de la granja. Parece ser que se calentaba la caja de engrasa. Pero ¿cómo ha consentido el maquinista bajar solo con su locomotora? Eso es un suicidio. Parece ser que ha sido una orden del jefe de tracción que iba en el tren. El correo pasó por delante del edificio de la estación de Torre y los que estaban allí vieron que llevaba las zapatas apretadas contra las ruedas aunque seguía la marcha sin detenerse. El jefe de estación de Torre había salido de su despacho avisando que el 421 bajaba sin freno para que se pusieran traviesas en los días con el propósito de frenar. No dio tiempo para nada. Cuando pasaba el tren el maquinista iba al teléfono un teléfono de esos de la época de ron 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 daba esto y avisaba al siguiente que la línea estaba ocupada porque entraba un tren en ese trayecto en ese tramo un cantón se llama también y así sucesivamente era un bloqueo telefónico. Ese bloqueo telefónico existió en esta línea pues hasta hace dos años me parece o así no es o sea ha seguido funcionando exactamente igual. El jefe de estación titular a la sazón Antonio Domènech Chalér lo único que puede es asistir impotente al rebase de la locomotora del tren siendo con una advertencia previa de la estación colateral o inmediata que creo que es Alvarez diciendo que eso va desatado es decir va bajando el puerto toda la pendiente del Manzanal sin control y entonces bueno pues está advertido está en el andén esperando acontecimientos. El hecho de que mi abuelo fuera el responsable de aquella estación hombre que ahora eso no siempre siempre te preocupa que pudiera haber algún fallo humano pero yo creo que quedó claro en la investigación posterior que se abrió el accidente pues que habían sido causas no causas humanas sino causas mecánicas del mal estado del tren lo que causó el accidente. Y ya después de hacer la maniobra bajábamos con tres balones de carbón y una plataforma que esa plataforma pues la solían llevar con madera con madera para las minas y cosas de esas que llamaban apeas y al pasar por la estación para ir al encontrar el tono le dice a darse un poquito en prisa que viene el correo nos dice el jefe estación y en la máquina íbamos el maquinista un servidor y el hijo del maquinista que era un capitán del ejército que estaba con permiso en torre y así pues cuando estábamos dentro del túnel fue cuando nos sabíamos que era el correo porque había dicho el jefe de estación que fuéramos un poquitín de prisa para ver si nos daba tiempo. Y entonces claro salió el jefe de estación de torre y nos dijo a nosotros los que estábamos allí oye que avisan de Alvarez que el tren correo va como una bala y va como un bus ese no para y efectivamente pasó hasta el túnel. No se le pudo atribuir a fallo humano a pesar de que se le sancionó porque si se hubiese muerto el personal de conducción se le echa la culpa al muerto como la paga en muchos casos y se acabó pero el muerto no existía en ese caso el señor que iba allí el responsable de aquel tren no los responsables de aquella circulación no no cayeron en el accidente ¿no? Entonces se le sancionó vuelvo a repetir pero claro se pudo comprobar y se comprobó esto de que aquello había sido un fallo pero un fallo un fallo de material un fallo de como se encontraba todo el material todas las infraestructuras todo ¿no? Entonces claro se trató por todos los medios de hacerlo de lo mínimo posible de lo que fue en sí ¿no? Entonces se trató de ocultar se trató de falsear los datos de los muertos de todo ¿no? El accidente se produjo por una serie de circunstancias como otras muchas que se acumulaban se acumulaban porque los trenes venían desde Madrid o desde Barcelona con frenos que se había que regular el freno eran lo que llamamos nosotros un cerraje mecánico que había que regular manualmente a los trenes a casi todos los trenes se les daba cerraje a las timonerías de freno en León en Venta de Baños en Valladolid en Astorga en todas partes había equipos de mantenimiento de material remolcado que en su momento daban cerraje a los trenes esos frenos eran insuficientes en aquella época y entonces una parte importante lo hacían las propias locomotoras Mi padre me dijo siempre que el peso de tres se tocó la máquina al mandar quitar otra máquina antes porque Clavio Andor se conoce y mandarnos quitar una Los maquinistas en León no querían salir en el tren ese porque no llevaba frenos pero la jefatura se impuso y por pistola o por cojones tuvieron que salir Por más que digan que si el jefe de depósito dijo que había aquel tren que tenía que seguir de todas todas y demás y los otros tenían miedo y que eso pasaba con frecuencia y otras veces no ocurría nada ocurrió ese día con frecuencia de las Era a la una y diez de la tarde, cuando el convoy, ya con una sola locomotora, hizo su entrada en la estación de Torre del Bierzo, un pueblo minero de la provincia de León. El accidente, en primera, es una concatenación, un rosario de infortunios y de calamidades, de malfario, digamos, ¿verdad? Donde, primero, resulta que la locomotora de maniobras, en última instancia, cuando ya la cosa no tiene solución, trata de remontar, o sea, de recuperar velocidad para dejar lo más libre posible la vía para que siga su curso el expreso, que no puede frenar, y ya, el encuentro se produce dentro del túnel. Mi padre, que era Julián Bravo, Robledo, era el guardafreno entonces, entonces, el jefe de maquinistas, que iba con él en el vagón, le dijo, vamos a ver si podemos hacer algo, que vamos a la catónica. Entonces, se fueron por fuera de los vagones, llegaron al coche al restaurante, entonces allí fue cuando vino el choque, ¿sabes? El otro, que era el jefe de maquinistas, quedó herido en un pie, mi padre nada. De Benvibre salió un tercer tren con dirección a Torre del Bierzo. Se trataba de un tren carbonero de 27 vagones, arrastrado por una locomotora Santa Fe. El maquinista era Victoriano Lecuona, y de Fagonero iba Manuel Fernández Gordón. Este tren debía haberse cruzado con el expreso a Coruña, en la estación de Benvibre, pero debido al retraso, la pareja de conducción de la Santa Fe se dispuso a comer en la locomotora. El responsable de la circulación, para no retrasar excesivamente al tren carbonero, tomó la decisión de trasladar el cruce de ambos trenes a Torre del Bierzo, y advirtió al maquinista que avivara la marcha cuanto pudiera, para no detener al correo en torre. A continuación, dio la salida reglamentaria al tren. Aunque el trazado era cuesta arriba, la Santa Fe cogió pronto una velocidad irrespetable, si se considera que subía una rampa. El maquinista de la Santa Fe no sabía nada del choque del correo con la máquina de maniobras. Los cables de las señales de la vía se habían roto. La distancia entre los túneles 20 y 21 era sólo de 500 metros. La máquina de maniobras, después del golpe que le dio el correo, había recorrido unos 300 metros, por lo que quedó sólo a los cientos de la boca en la estira del túnel 21. El maquinista de la maniobra Gonzalo López Eugenio, que había salvado milagrosamente la vida en el primer choque, bajó de la locomotora y corrió a avisar al tren de mercancías. Mi padre, al ver el accidente que había, se imaginó que las señales se habrían roto al golpe. Y entonces el tren que venía de Ponferrada, al no tener señales, se iba a meter también en el túnel. Entonces, para que el accidente no fuese mayor, el fogonero se marchó y se fue corriendo, claro. Pero mi padre, para poner alto a la máquina que venía, una Santa Fe, que la llevaba un señor Lecuona, pues entonces mi padre se bajó de la máquina y puso alto a ese tren que venía. Pero ese tren que venía era una Santa Fe, unas máquinas enormes, grandes, que no pueden frenar cuando quieren. Y claro, ya cuando quiso darse cuenta, ya estaba él encima. Y a mi padre no le dio tiempo a nada. Entonces fue cuando a él se le cayó un furgón encima. Y entonces es... porque mi hermano volvió a los pocos minutos y le dijo al fogonero, ¿dónde está mi padre? ¿dónde está mi padre? Y entonces le dijo al fogonero, tu padre está allá abajo. Una vez que salimos de allí, y yo, nada más eché de menos la plataforma. Y un vagón de carbón, que seguro que la plataforma, como era de esas bajas, calculo yo, al parar el correo tan deprisa, que a lo mejor la cogió debajo y le hizo como de freno. Y en esto, un primo mío que tenía, que era fogonero igual que yo, pasó por encima del túnel 20, porque sabía que estaba allí a ver si me había pasado algo. Y fue cuando empezó a dar voces que venía a la Santa Fe. Sí, un mercancías que entonces nada más sabía que la Santa Fe, que era la primera que venía. Cada uno salimos por un sitio, él estaba por la derecha, él por la derecha y él por la izquierda. Y entonces ya vino la Santa Fe, y fue cuando nos dio el golpe, y ya no volvió a ver más el maquinista, que luego apareció allí enterrado. Cuando la pareja de la Santa Fe vio los gestos de alto que hacía con las manos, Gonzalo López, intentaron parar su convoy. El maquinista apretó el freno y accionó la palanca del cambio de marcha, mientras el fogonero cerraba la puerta de la caja de fuego. Pero la distancia que le separaba de la máquina de maniobras era demasiado corta. Ese tren, cargado con, no sé si eran 900 tonalas de carbón, embiste contra la locomotora de la maniobra que estaba desplazada, y a su vez la arrastra y la empotra contra la locomotora del correo. En ese segundo choque es donde se produce el fallecimiento del único maquinista que muere, en el accidente, que es el de la máquina de la maniobra, y se produce el incendio global de todo el material que estaba dentro del túnel. A causa ya de que había un incendio, y a causa de que revientan las bombonas de gas que llevaban los propios vagones de viajeros para el alumbrado. Esto incendia todo el tren y se produce ya el fuego en masa, en el segundo choque. Después del choque, solo recuerdo los gritos de los heridos y el ruido ensordecedor de una de las locomotoras, que herida de muerte, como muchos pasajeros, no paraba de pitar. No recuerdo ya nada más, ni el accidente después, ni cómo fue, nada, nada. Pero aquella mujer, aquellos gritos y aquel dolor, aquello fue, lo tengo dentro de mí, no lo puedo olvidar. Pues eso, pues ya, montones de soldados muertos allí, los primeros soldados, yo lo vi, aquellos ya vi que eran soldados, todos, pero a montones así, carbonizados, todos carbonizados ya. Y mi padre, cuando llegó a Torre del Bierzo en el tren, quedó alucinado, quedó, vamos, porque para él fue muy impresionante el ver la montaña, que era como una roca incandescente, así era todo. Entonces, cuando llegó allí, vio todo aquello, también vio, en el túnel, como salía un bebé a gatas, gateando, que ese bebé se salvó. Mi padre iba en el coche, en el coche de correos, entonces ese estaba después de la máquina, estaba, pues, dentro del túnel, por supuesto. Y mi madre, que tenía mucho valor, por cierto, entró allí y... Fue mirando donde estaba el vagón, y por allí estuvo mirando por las vías, por la vía, hasta que encontró un reloj que llevaba de bolsillo y las llaves del piso de Monforte. Por ese motivo, supieron que era mi padre. Música Torre de Bierzo Torre de Bierzo en esos años, después de la guerra, era un centro importante en la entrada al Bierzo y en la salida a Castilla. Torre de Bierzo ya tenía unas explotaciones mineras de la Antrocita importantes en todo su valle, en el Valle del Tremor y en casi todas sus localidades. Y sobre todo Torre de Bierzo era el punto neurológico para el ferrocarril. Las locomotoras necesariamente necesitaban repostar en Torre de Bierzo para cargar, para refrescarse, cargar su agua y para coger nuevas locomotoras que le ayudasen a subir el puerto. Entonces en aquellos años, Torre de Bierzo, en los años 40, cuando el carbón era muy necesario, incluso se exportaba a causa de la Segunda Guerra Mundial, salía de aquí de estas cuencas, de las cuencas del Bierzo y concretamente de esta de la cuenca del Tremor y en Torre de Bierzo se cargaban muchísimos trenes. Aquí en aquellos años había más de 4.000 habitantes en Torre de Bierzo, había muchísimos ferroviarios y ahí todavía personas que descienden de los ferroviarios que vivieron en Torre de Bierzo. Esas eran más o menos las características de una población que estaba piñada a lo largo del río Tremor y del río Sirva que confluyen aquí en Torre de Bierzo. Según dicen ellos, con sus armas se disparaban o disparaban a los que estaban al lado para evitarle sufrimientos, puesto que no tenían escapatoria entre el fuego. Y cuando nosotros entramos con idea de rescatarlo, pues el hombre ya se conoce como lo estaba dando. Por favor, sacarme de aquí, que no puedo más. Y nosotros le dijimos para engañarlo, una mentira pegadosa, claro. No te preocupes que salimos ahí, cogemos unos cubos de agua y volvemos otra vez. Aquel hombre se desesperaba, se echaba a llorar, porque sabía que se iba a quemar allí. Se juntaron unos asientos con los otros que quedaron entartallados y no había forma humana de sacarlos. Entonces, por lo visto, un joven, dice que llegó por allí y que le dijo, mire, a ver, a mí me sacó por ser agujero. Y a ella, pues le dijo, agárrese a mí, usted agárrese a mí. Y entonces, y que tiró de ella fuerte y que rodaron por la cuneta. El pueblo de Torres se volcó en aquel terrible accidente a intentar salvar lo posible las vidas que se encontraban dentro del túnel, llevando agua con calderos desde el río, desde el embalse que estaba ahí, cerca de la estación, intentando prestar, de hecho, pues consta en el ayuntamiento de documentación, que acredita la prestación de enseres y de alimentos para los accidentados de los vecinos del pueblo y de las empresas mineras y de los comercios, no solo de Torres, sino de los pueblos cercanos. En la parte también de Torre, en ese depósito, cogíamos cubos de agua y lo echábamos a esa señora que estaba ya medio asfixiada y que pedía auxilio. Y claro, pues toda esa cosa la viví yo. Algún futbolista o varios futbolistas del Betanzos fueron valientes, penetraron bastantes veces en el túnel, sacando heridos, y hasta que ya aquello era imposible, no podía, y les impidieron incluso las autoridades y la Guardia Civil que estaba por allí, les impidió que entraran porque era como un peligro de su vida. El Betanzos Club de Fútbol, en 1944, era filial del Deportivo de la Coruña. Era un equipo de la tercera división nacional y en su último partido contra el Valencia había perdido por seis goles a uno. El día 2 de enero, el conjunto gallego había jugado en la balastera y en la madrugada del 3 tomaba el tren en la estación. Ese mismo día, a las 8 de la noche, los cuatro coches de tercera que resultaron sin averías trasladaban los heridos a León. Muchos de los heridos son evacuados a León con un tren que se forma con lo que se puede, es decir, con el material que no queda afectado o que queda íntegro, y se forma un tren para llevar víctimas a León. En León se hospitalizan, sobre todo en dos clínicas que han desaparecido, el sanatorio Miranda y el sanatorio Echegaray, y ahí los heridos, pues no sé, de larga duración, unos, otros, en el caso de los ferroviarios son hospitalizados, internados en clínicas de la propia Renfe, en el caso de los procesados en algún hospital militar, etc. Es decir, las víctimas se van repartiendo como se puede. Hasta Benvibre llegaron caminando algunas de las personas heridas en el accidente, que huyeron despavoridas siguiendo la vía adelante. Todo el mundo que venía andando, con unas caras que daba dolor verlas, porque algún taxi que tuvo que ir también para allá, y mucha gente que iba andando, pero la gente venía casi toda andando desde Torre. A escasos kilómetros de Torre del Bierzo, en el puesto de telégrafos de Benvibre, comenzaron a organizarse las labores de rescate. Allí se recibieron las primeras noticias, los nombres de algunas víctimas, las peticiones de auxilio o de material para ayudar en las tareas de rescate y de evacuación de la zona. En la oficina de telégrafo se trabajó sin parar durante tres días. Torre no tenía servicio telefónico ni comunicaciones, nada más que lo propio del ferrocarril, y Benvibre tenía teléfonos y telégrafo. Y entonces era el sitio más elizónio de comunicaciones para todas estas cosas. Y entonces, claro, entre la Guardia Civil y telégrafos, la Guardia Civil pidiendo informes a telégrafos, y después telégrafos contestando todas las cosas referentes al paradero de todas estas gentes. Mi padre estaba en el pueblo por arriba de Torre, un apeadero que llamaban Alvarez, para abajo de la granja de San Vicente. Él y un amigo, entonces estaba esperando que viniera el tren, y no paró. Entonces ellos bajaron, pues por donde solían bajar, otras veces que iban andando por un atajo que iba a dar al molino de Cerezal, y bajaron hasta Torre. Y cuando llegaron a Torre, pues vieron, pues eso, el accidente que había ocurrido, y lo que no sé es si hizo las fotos aquel mismo día o al día siguiente. Y son las fotos que hay. Media docena de fotos que aparentemente están tomadas después de la catástrofe, es decir, que reflejan momentos de la operación, ya digamos, de limpieza y de... ¿verdad? Vino un tren especial que traían los restos de los fallecidos que venían a León. Eran ochenta, ochenta y tantos, no recuerdo exactamente el número. Y que llegaban a la estación, y aquí se formaba la comitiva, y salía camino del cementerio, que entonces estaba, bueno, estaba más cerca, ahora está más allá. Y que salía la comitiva desde la parroquia de San Francisco de la Vega, que era la que es, la que está frente a la estación. Bueno, todo el pueblo de León se sumó a un día gris, por lo visto, horrible, ¿no? Y, bueno, se llevan los ataúdes, en ataúdes blancos van las mujeres y los niños. La comitiva salió, pero los dos maquinistas que, supervivientes del hecho, dieron orden de que fueran al entierro, pero iban excusados. Técnicos de la empresa demostraron que el maquinista y el fogonero de la máquina del Express habían hecho uso de todos los medios que tenían para intentar detener el tren. Desde algo tan brusco y tan eficaz como era el contravapor, que era poner la máquina a marcha atrás, para que las ruedas se ejercieran el esfuerzo al revés. Echaron arena sobre el carril para que la adherencia de las ruedas al carril fuera mayor. Se demostró que la máquina estaba en marcha atrás, con los sereneros echados y con el freno del tren y de la locomotora a fondo, lo que se llama acero, para que frenase. Aún así no se detuvo el tren. Yo les conocí personalmente, ¿no?, al maquinista, el señor Julio Fernández. La sanción, no me recuerdo si después estuvo tres meses suspenso de empleo y sueldo, de alguna cosa, algo también de esa sanción, esto sufrió ese hombre, ¿no? Pero después no estaba autorizado para conducir trenes de viajeros. Y del fogonero, pues ya terminó Federico, Federico Pérez, terminó en Astorga, sus días de Astorga y ya no debió de querer ni ascender a maquinista, se quedó del fogonero. A los cuatro meses se inició el juicio en el Juzgado Especial de Accidentes Ferroviarios. En el banquillo estaban cuatro procesados. Entre ellos, el jefe de tracción del norte, Luis Razquín, que apeló en su defensa a la descripción del accidente en la prensa. Esta noticia ayudó a la absolución de todos los ferroviarios implicados. Este es el párrafo que abre el sumario 29 barra 44, fechado en Valladolid el 31 de mayo de 1944. Resultando que por efecto de la colisión entre el tren Correo 421 y la maniobra, perecieron en el accidente un total de 83 personas. Fueron heridas en distinto grado otras 64 y se produjeron daños y pérdidas por valor de 1.350.000 pesetas. Ni el sumario ni la sentencia fueron nunca revisadas o impugnados. Desde entonces, el tremendo suceso ferroviario de Torre del Bierzo es materia abonada para la especulación. Desechada la hipótesis del sabotaje, pues que no, es un accidente, claro, efectivamente. Eso es lo que resuelve, lo que pone en claro o trata de dilucidar la sentencia del Consejo de Guerra, del Tribunal Especial de Accidentes Ferroviarios. Valladolid, 31 de mayo de 1944, donde ya quedan realmente esculpados estos señores de un presunto delito de negligencia, etc., porque eso es un fallo mecánico. El miércoles 5 de enero de 1944 fue un día de invierno crudísimo en la ciudad de León y los termómetros alcanzaron los 6 grados bajo cero. La niebla cubría el Bernesga y los alrededores de la estación cuando llegaron los 47 féretros, ataúdes negros para los hombres y blancos para las mujeres. Toda la alegría, hasta el sol, parece que ha desaparecido ante el macabro espectáculo de esta imponente procesión de muerte que lleva 47 féretros. Salió todo León, se volcó a recibirlos y los acompañaron todos en la misa, en el cementerio, en todas partes, llorando amargamente, porque la verdad fue un trago muy fuerte, pero muy fuerte, aunque mucha gente no tuviera nada que ver, son gente de la tierra. Se hace una gran procesión, digamos, a través de, por la calle de Ordoño, que es, digamos, el eje central de la ciudad, se oficia un funeral en la iglesia de San Marcelo, que es en el corazón de la ciudad de León, y ya después, a la tercera, se supone que a las seis de la tarde, ya es de noche, pues, se van llevando los ataúdes al cementerio de Puente Castro, que está a las afueras de León. El número de muertos y desaparecidos continúa siendo una incógnita. Se impuso el silencio y las familias no recibieron ni explicaciones ni ayuda oficial. Indenimización, lo que se pone en marcha enseguida es un mecanismo que se refleja en toda la prensa, eso sí, que el seguro obligatorio de viajeros sí que se hace cargo de esta cuestión. No pagaba ni el seguro siquiera, porque, a ver, un tren que está ardiendo ya casi tres días, ¿le va a pedir el billete para pagarle la indemnización o para darle algo? Eran unos salvajes allí. Por acto de heroísmo nos dieron un dinero, y a mi madre le quedó una pensión hasta que yo hiciese los 18 años. Yo tenía 13. Mi hermana, que tenía 18 años ya, no la dejaron nada. Y justamente al cumplir yo los 18 años le dejaron a mi madre en la mitad de la pensión. Posteriormente al accidente, un poco por todo cómo se desenvolvió después el asunto, incluso al abuelo le mandaron alguna carta de felicitación, por lo menos de... un poco reconociendo el esfuerzo y toda la dedicación que a raíz del accidente había prestado a la compañía y a las personas que habían sufrido el traje con el accidente. Todas estas personas perdieron su vida y su existencia porque oficialmente nunca se reconocería su muerte. La censura se encargaría de ello. El periódico de León Proa fue, yo diría que sin duda, el periódico que mejor información dio de todos los hechos. En primera instancia la prensa local, sí, tanto el faro de Astorgano, que es el periódico de Astorga, que ya se hace eco porque hay víctimas que les tocan de cerca, es decir, pues un conocido notario, que es natural de Astorga, pero con destino en Villafranca del Bierzo, etc. Y es fundamentalmente el periódico Proa de la prensa del movimiento, quien recoge con más lujo de detalles, digamos, la información. En Madrid se recoge una muy resumida información en los periódicos importantes, al menos en ABC y en el YA. El libro Guinness de los récords ferroviarios de John Marshall cifra entre 500 y 800 los muertos del accidente de Torre del Bierzo. La edición holandesa de 1982 corrige la cifra con una nota al pie de esa misma relación. Número de muertos no conocido exactamente. El poder tan fuerte que tendrá la censura para controlar todos los medios de difusión, de comunicación social, la prensa, pero también todas las actuaciones públicas e incluso la vida privada de las personas. La censura dio todo su sentido al nombre del lugar en que se encontraba ubicado el túnel número 20, Peña Callada. Había que eliminar todos los aspectos terribles que se estaban viviendo en la España de los años 40. Se trataba de no poner en duda la fortaleza del régimen. El olvido, yo estoy convencido de una cosa, que fue un olvido oficial. Oficiosamente, es decir, toda la gente del pueblo, toda la gente ferroviaria, no solo de esta zona de León, Brañuelas, Astorga, hasta Galicia, yo estoy seguro que de toda España el ferroviario nunca lo olvidó. Era algo que se recordaba que no pase lo que pasó. El ferrocarril es la herramienta que la sociedad de la época utiliza para caminar hacia el progreso con mayúsculas. Y es como si de alguna manera el progreso exigiera, diríamos, una servidumbre en sangre, y esa servidumbre en sangre vendría de alguna forma reconocida en las vidas que se va llevando el ferrocarril. En la memoria del valle, de Torre del Vierce y de los pueblos de alrededor, siempre queda constancia de ese accidente. Fue trágico porque los niños, esas historias del accidente, del horrible accidente que ocurrió en el túnel 20, pues la tenemos en la memoria porque nuestros padres y nuestros abuelos nos la contaban. Yo nunca he olvidado ese viaje. Hoy, según escribo este reportaje, sé que por fin me despedí de las víctimas y que la historia no podrá ocultar el accidente por más tiempo. La memoria, los testimonios y la tradición oral han sido las fuentes de información a las que hemos tenido acceso. Solo sacando la verdad a la luz, el accidente, sus protagonistas y sus herederos pueden descansar. El imaginario colectivo leonés llenó esta historia de mitología, con sus héroes y villanos. Hoy casi nadie se acuerda de los ferroviarios. Solo quedan escasos servicios, la profesionalidad y la nostalgia. Gracias. 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 Gracias.